Bienvenidos a Devocionales Vida, mi nombre es Betty Martínez, el tema de hoy, colaboradores al servicio de Dios. Primera de Corintios 3, 1 al 9. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo, os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Te invitamos a leer 2 Samuel 23 y 24. Déjanos tus comentarios de los versículos leídos. Bendiciones.